Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a mostrar un nuevo gadget que me ha llegado de la página web Aliexpress Se trata de un mando, un controlador o un gamepad muy pequeñito en este caso que ahora vamos a ver, vamos a sacarlo de la caja y vamos a ver el tamaño que tiene es bastante pequeño la verdad, en la caja viene lo que es el gamepad, el mando y unas instrucciones que vienen por una cara en chino y por otra cara viene en inglés Entonces bueno, vamos a pasar por alto un poquito el tema de instrucciones, pareja muy fácil la he leído por encima y demás y parece ser que es fácil Vamos a lo que vamos, al mando El mando como ya veis es bastante pequeño, tiene pues no sé aproximadamente el tamaño que diría yo de la mitad de un teléfono móvil o lo que es un teléfono móvil a lo ancho, o sea un mando muy pequeño digamos para que os hagáis una referencia puede tener el mismo tamaño que un mechero, un clipper de toda la vida Vemos que tiene dos posiciones, una es Key, que sería como teclado o ratón, bueno teclado, más que nada teclado no pero con el analógico pues se puede mover a la hora de seleccionar como si fuese un ratón se ven en los teléfonos Android y se ve el puntero del ratón y en la otra pone Game que es para emparejarlo como si fuese un mando para poder jugar a emuladores Mira, aquí tengo el Magic Mouse para que os hagáis una referencia, todo el mundo conoce el ratón de Apple pues bueno, ahí vemos el tamaño Bueno, como ya he dicho antes, mira, se ve que el largo del dedo más o menos es lo que tiene de tamaño el mando vemos que tiene una cruceta analógica como los DualShock por ejemplo de los mandos de la Play o de la Keyboard un joystick analógico y aquí tiene una pequeña argolla para poder engancharlo a los llaveros que la verdad que viene muy bien para la hora de llevarte el mandito si lo quieres tener como llavero por ejemplo echa tus partiditas cuando estás esperando o lo que sea Ahora lo vamos a enlazar con un Samsung Galaxy S3 que tengo por aquí por casa para hacer unas cuantas pruebas y con el emulador en este caso lo vamos a usar con el Super Retro 16 Vamos a echarnos un Street Fighter a ver como acaba la cosa con este mando Bueno, pues una vez estando en el apartado de Bluetooth vemos como en las letras azules nos aparece el mando simplemente tenemos que darle para emparejarlo le damos a buscar y automáticamente aparecen ahí las letras azules que son las de emparejar el mandito nada más que tenemos que tocar le damos a aceptar y automáticamente ya está emparejado aquí vemos como podemos con un par de teclas podemos manejar, subir y bajar el volumen por ejemplo en este caso del teléfono y si entramos por ejemplo a la aplicación de cámara de fotos pulsando la tecla, no sé, la X o la de la derecha uno de los botones circulares vemos como que está empezando a grabar ahora vídeo que digamos que hace la función de darle al botón de obturador para realizar la fotografía vamos a pasar al modo cámara de fotos para que veáis bien y ahí vemos como pulsando el botón también tira la fotografía vamos a poner la cámara ahora delantera también para que veáis que tira las fotos perfectamente le damos aquí abajo a la derecha arriba, perdón, a la derecha y aquí vemos como estoy grabando con el Huawei Ascend G7 y vemos como al darle al botón realiza y captura la fotografía la verdad es que si estamos alejados y queremos hacernos un selfie o lo que sea y no tenemos el palito selfie ese del botón que todo el mundo tiene pues vemos como con ese mando pues podemos realizar fotos y también tiene la función de puntero, de ratón que en los móviles no vale para mucho pero a lo mejor en la tablet puede veniros bien o lo que sea y aquí vemos como con el analógico, con el joystick podemos manejar el puntero como si fuese el ratón de un ordenador mejor pues permitirá el manejarlo con este mandito pero si lo permitiese la verdad es que viene muy bien o incluso para los, como se dicen, los Android TV los Android Stick TV pues también puede venirnos bien aquí vemos que tiene dos botones uno de Apple y otro de Android si lo quieres vincular con uno u otro bueno pues ahora ya tenemos aquí en el emulador Super Retro 16 tenemos el juego de Street Fighter nos vamos a los ajustes nos vamos a la opción de Gamepad y seleccionamos el mando los números que corresponden al mando y ahora asignamos las teclas nada más que tenemos que pulsar y darle a la X pulsamos y le damos al círculo en fin, lo que hacemos es vincular todas las teclas que hay y ahora una vez pulsadas las teclas de botones vamos a manejar el arriba, abajo, izquierda, derecha faltaría ahora la tecla Start la tecla Select que son las dos que faltan vemos como reconoce perfectamente todos los botones desconozco si en iOS lo va a reconocer bien pero por lo menos en Android los le bien la verdad en Android se configuran perfectamente le damos a volver a la tecla que está a la derecha y una vez esté el juego lo que tenemos que hacer ahora es quitar por ejemplo los controles que están en la pantalla vamos a cancelar, volvemos al menú y en los ajustes de este emulador pues vemos que hay una cosa que pone controles táctiles le damos a poner la pantalla en apaisado y los controles táctiles también los quitamos para que no se vean y no nos estorben a la hora de empezar a jugar y bueno, simplemente tenemos que poner el teléfono en horizontal lo apoyamos aquí en la cajita para que se vea bien la pantalla y como veis, mira, aquí veis el mando en comparación con el teléfono que es bastante pequeño la verdad es que yo tengo las manos bastante grandes y este mando se me antoja un poco pequeño pero bueno, para echar una partidita de vez en cuando tieneslo en el bolsillo que no ocupa tanto lugar porque el tamaño es más o menos como la llave de un coche los que tengas un coche sea por ejemplo Volkswagen la llave son iguales, un Skoda también y más o menos ese tamaño y aquí vemos como se puede jugar perfectamente y que no afecta para nada así que nada, este es el mandito si os ha gustado, pues por aquí pondré el link de compra que no sé si es de Aliexpress o pondré alguno que encuentre que sea más baratillo para que podáis, si os gusta, adquirirlo así que nada, un saludo y hasta el próximo vídeo